Hola señor presidente, la señora Marta Chávez, cuando fue presidente del Congreso del Cargo, a todos los edecanes que ella ha tenido, nos ha mantenido contra la ley y no llamaba ni para pedirme el favor, o sea que sí, la relación pura intensa no me pedía el favor, además ella sabía que había hecho por eso, su tarea era cubrir eso, era una de las personas con que yo tenía una relación muy estrecha. Es un honor. ¿Qué impresión tiene de este video preparado por la oposición? Creo que es necesario solicitar la pericia de este video, no es que afirme que pueda haber sido trucado, pero estoy también consciente de que son cosas maravillosas. ¿Esta señora cree que los peruanos somos unos cojudos que nos vamos a tragar ese cojudo?